Suspensión de garantías a eventos masivos por coronavirus. Por emergencia sanitaria, nos otorgarán garantías a eventos que reúna más de 300 personas. La medida busca reducir los riesgos y evitar la propagación del coronavirus. El plazo es de 90 días calendario. Para eventos con capacidad menor a 300 personas, las solicitudes sí podrán ser evaluadas por la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. La Policía Nacional vigilará el cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno. Protégete del coronavirus. Llama al 113. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero.